Este jueves en La Cueva, Alfredo Casero presenta su banda, Albert Feverglass, Serenador. Mi amor se ve, un cielo azul que tiene su parte de ar, un perro que camina con un frasco de que no ser. Sí, Alfredo Casero y su show en vivo, en exclusivo para La Cueva. En vivo, León Gieco, un clip de Gustavo Cerati con Amor Amarillo. Te seguimos mostrando nuevas bandas este jueves en Río Sabe y en La Perla, Espineta Jade, un programa con toda la fuerza del rock nacional. La Cueva, en vivo con Antonio Virabén, este jueves a las 9 de la noche por Telefe.